¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos con este nuevo vídeo Otro reto más, estoy aquí con Braster Y con Rompehortos, o Galgo Como lo conoceréis todos Hola Joder, el Galgo está tímido hoy Bueno, lo que vamos a hacer Básicamente es con coches En este caso los Entity Vamos a pillar la rampa que tenemos justo aquí En lo que sería El aeropuerto, cogeremos la rampa Mientras que Galgo está dando vueltas con un caza Y lo que Galgo tiene que hacer es reventarnos Atropellarnos en el aire, por decirlo así Mientras nosotros estamos en el aire Con la subida de la rampa, ¿no? Básicamente 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 es eso, subir por la rampa y que Alex Cuando estemos en el aire nos reviente, básicamente ¿Vale? Básicamente Vale, voy ya, ¿eh? Si lo habéis entendido, poned en los comentarios básicamente Vamos, loco Salto ¿Estás preparado? Vamos a saltar los dos ya, ¿eh? No, no, todavía no Yo estoy en el aire ya, ¿eh? No, pero ¿qué dices? Hombre, ya ves ¿Cómo que estás en el aire? Pero... ¡Hola, he caído! No hemos coordinado bien, ¿eh? Tendré que avisar cuando llegue yo, digo yo, ¿no? Vale, vale, vale Digo yo Ha sido un fail, ha sido un fail, vale Vale, vale Esto pasa hasta en las mejores familias, ¿eh? He intentado fallar Bueno, pues cuando tú nos avises que estés viniendo Pues nosotros lo aceleramos Vale, ¿dónde estás, Carlton? Vale, tú voy a ir y cuanto sigas salir, ¿no? Vale A ver si me deja Braster Si puede ser que me deje colocarme un poquito Vale, salí ya, salí ya ¡Ay! Vamos, ¿dónde? Sí, y se sale el coche de Braster Vale, venga, venga ¡Voy! Estoy en el aire Y yo... ¡Oh, no! Tío, qué hostia ¿Por dónde ha aparecido, chaval? Lo que ha ido en la otra punta del este Vaya Dila Vaya hostia se ha pegado, chaval Le he visto pasar de refilado, ¿sabes? Iba por el que había saltado Iba por él Ah, que iba por él a atropellarlo Sí, a darle un asquazo Claro, claro, es que tiene que atropellarnos Voy, con mis orejas Voy, eh, voy a salir ya ¿Ya sales? Espera, espera Voy a salir de... ¿Dónde vas? Como te pincho una rueda verá Estoy yendo, eh, estoy yendo No, no, no vaya, no vaya Vale, vale, pues di la vuelta Ahí se ve el cazar a lo mejor Me he emocionado Se me ha ido de las manos, eh Se me ha ido de las manos, total Vale, voy a girar ya Cuando os diga ya salir, va Ok Ok, perfecto Perfecto, compañero Cuando tú quieras, eh Estamos preparados Vale, ya Dale tú, dale tú Fraster Venga, ahí Dale tú primero Y lo ve Guau, yo he saltado mal, eh Yo no veo He caído en el tejado, chaval He salido He pasado por encima de uno O por debajo No sé He caído en el tejado, ¿sabes? Vale, vamos a intentarlo otra vez Venga, va Eso parece más fácil de lo que es en realidad, eh Todos aquellos que quieran probarlo Estáis totalmente invitados a probarlo Tiene la partida abajo, ¿no? Claro, tiene que crear la partida ¿Cómo va esto? ¿Eh? Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear una partida Ahí hemos cargado una partida Intentaremos dejarla en la descripción Si... Si bueno, si la tenemos Venire, 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 ya Vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Tengo buen presentimiento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, mira a Fargan! ¡Uf! Nada ¡Hola! ¡Uf! Nada, nada, nada Nada, nada Tienes que calcular más o menos Cuánto tardamos nosotros en saltar, eh Ya, estoy intentando hacerlo Al principio Siempre suele ser más dificilillo Sí Vale A ver, voy a ir dando la vuelta Sí, ven dando la vuelta Vale, salid ya, yo creo ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí Vamos Vamos, chavales Aquí puede estar, aquí puede estar Esto es increíble, impresionante Es la puta hostia ¡Vamos! ¡Ojo! He pasado por... ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Hala mi coche, chavales! Se ha abierto la parte de atrás del coche, eh Voy para allá otra vez, tío Están las últimas ya, eh Espérate que no tengo tiempo a bajar y tú Los coches están ya en las últimas Es lo que se merecen Que se les estrelle un tanque ya Porque ya es lo que le falta ¿Un tanque? Un tanque, digo Un carro Vale, voy a dar la vuelta ya, eh Ahora os digo cuando le dais ¿Qué pasa, Braster, compañero? Darle, darle ya, darle ya ¿Vamos? ¿Farga ya? ¿Vamos? Sí, sí, acelera Vale, salimos, eh Te digo cuando vamos a subir la rampa Para que tengas una idea Voy a subir la rampa ya Vale, vale, vale Estoy subiendo, estoy subiendo Pero no le doy, eh Adiós, chaval Me he quedado Uh, casi ¿Esto se gasta el petróleo que lleva dentro? No, eso va por batería Eólica Que se está fallando Eso con que le dé el sol Funciona Voy, eh Vale, volver a vuestro destino Vale, estoy preparado Vaya giro que he hecho, eh Tremendísimo, eh Cómo se nota que me he visto todas las películas de A Todo Gas O Rápido y Furioso Como se conocen En América del Sur, ¿no? Rápido y Furioso se llama, ¿no? Sí, sí Darle ya, darle ya ¡Vamos, vamos! ¡Furio! 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 Mira, mira, mira ¡Farga! ¡Furio, voy! ¡Furioso! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo has pasado, Alex? Ahora has pasado cerquita, eh ¡Dios! Tengo que bajar un poquito más, yo creo En un caso me había abierto la puerta de atrás del Entity, tío ¿Conca? Pues mira Hoy aprenderás algo nuevo Y doy un giro aquí esplendido Casi ¿Ya estás allí? Yo sí Estoy intentando... Un giro esplendido El que acabo de pegar yo Ahora, mira, madre mía Va, eh Voy para allá ¡Espero! ¡Ya! ¡Ya vienes o qué? Ya voy Ahora sí que voy ¿Qué hago? ¿Salto? ¡Tirad, tirad! ¡Estoy saltando, eh! ¡Voy a saltar! ¡No! ¡Hostia! Necesito... ¡Toma, hola! ¡Toma! ¡Kiust! ¡Kiust! ¡Aaah! Acabo de... Lo he visto venir y le digo, ya está, ya está. Lo estaba escuchando cada vez más cerca. ¡Dios! ¡Dios, vaya peinado que me has hecho, Braster! Me acabas de rapar el pelo al celo. ¡Al celo! ¡Al celo! Me acabas de afeitar la cabeza. Literalmente. Te ha cortado el guajo, tío. Por favor, que alguien recoja mi cuero cabelludo, que está en el suelo. Venga, vamos a despedirnos. Bueno, reto, reto conseguido, ¿no? Exactamente. Y luego ya la maniobra Upper Harbour la hacemos en otro momento porque... Sí, luego haremos en otro vídeo la maniobra Upper Harbour. ¿Qué haces? ¡Oigo! Ahí estamos, muy bien. Colocado, aparcado. La despedida. Bueno, chavales, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y nada, reto conseguido. Gracias a Rompehortos por estar aquí con nosotros y reventarnos el coche con un caza. Seguro que ha disfrutado y todo. Hombre, claro. Bueno, chavales, muchos likes, muchos favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. Gracias. Adiós.